Por más que usted pinte su casa, el sol la maltrata, la lluvia la castiga, y la pintura se desprende, se cuartea. Pero existe una pintura formulada para darle protección contra el sol, para darle protección contra la lluvia. Una pintura que dura más para que tenga que pintar menos. Lucite, la pintura formulada especialmente para el clima tropical. Lucite dura más. Lucite.